Después Me dice después, sobre ti no me tiemblan los pies, más un lado. Me dice que esto descolorió la pieza de sal. Si no fuera, no te fui contado, camino de tu entera, no habría de conectado. ¡No te acabo! Mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera, mi vida a mi escalera, voy al pasado entera, nunca me siento. Convencido que estás en el teclado, esperándole si llego yo. Y dejar de lado la tierra de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera, que la hierba tenga y vuelva a brancar. Sus saladas, sus flores de madera, lo pepito en el cielo, banderas en el corazón. Condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. Si no fuera, mi vida a mi escalera, me la paso entera, buscándole si me tocara el sol. Ya por fuera, pa' que se la coma un rato. Y muera todas horas siempre dentro de mi televisor. Si no fuera, mi vida a mi escalera, me la paso entera, buscándole si llego yo. Y si no fuera, mi vida a mi escalera, buscándole si llego yo. Si no fuera, mi vida a mi escalera, buscándole si llego yo. No fuera, mi vida a mi escalera, buscándole si llego yo. Si no fuera, me la paso entera, buscándole si llego, buscándole si llego.